Bienvenidos amigos y amigas de Notiminuto, quien les habla Jennifer Calvo. A continuación le presentaremos los titulares más relevantes de nuestro portal notiminuto.com Nacionales El diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, William Fariñas, calificó a las guarimbas como actos de terrorismo. Estudiantes opositores marcharán hoy para rechazar el crecimiento del desempleo en el país. Choque en la frontera colombiana deja un muerto y 14 detenidos. Internacionales Chile canceló alerta de tsunami tras fuerte réplica de 7.6 en la escala de Richter. Dos décadas más tarde de la masacre de Carandiru, Brasil condena a los responsables. Deportes Jan Herbi Solarti debutó con los Yankees, convirtiéndose en el criollo número 303 en jugar en las mayores. Variedades Este jueves Venezuela lamenta la pérdida del actor Gustavo Rodríguez. Estos fueron los titulares más importantes de notiminuto.com Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Notiminuto en Facebook y en Twitter arroba notiminuto piso bzla.